¿Quién tiene su nombre todavía? ¿Quién tiene su nombre todavía? Muy bien, muy bien Freya, muy bien, excelente, ok me encanta, todos tienen su nombre, excelente trabajo, ok ¿Quién más nos acompaña? Vamos a ver, ¿quién puede poner sus caritas en la pantalla o escribir su nombre en la cajita? Who else is joining us? Let me see your pretty faces or write your names on the box, on the chat box, so we know who is joining us and that's how we're going to take attendance. Ok friends, well today we're going to do a math lesson with me, that's more or less, we're going to learn about more and less. So who's ready? Ok, let me try to, here is my lesson, let's start with the lesson. Ok friends, everybody's here, let's start. Friends, how are you? This is Ms. Cisneros. ¿Cómo están amiguitos? Soy la maestra Cisneros. Hoy vamos a aprender un concepto nuevo de matemáticas. Today we're going to learn a new concept about math. So first we're going to learn the vocabulary. Vamos a aprender el vocabulario. Tenemos más, más, more, and the plus sign. This means more. Eso significa más. Menos, less, and the less sign. Igual, equal, and the equal sign. So let's see how this works, ok? Let's go over here. So I I have some cards here. So here has more. This one has less. This one has more. This one has less. And this one has equal. Ok? Vamos a ver otra vez. Aquí tiene más, menos e igual. Estos dos son igual. These two are equal. So let's put something in practice, ok? So let's put now, which one has more? Ahora, ¿cuál tiene más? El del carro azul o el del carro negro? Now, which one has more? You think the one with the black car or the one with the blue car? El que tiene el carrito negro o el que tiene el carrito azul. Si dijiste el carrito azul, estás en lo correcto. Este tiene más. This one has more. And this one has less. But what happens if I add a one car here? ¿Qué pasa si yo agrego un carrito aquí? Ahora, ¿cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos o son igual? So now what it is? Which one has more? Which one has less? Or are they equal? If you say they are equal, igual, si dijiste que son igual, estás en lo correcto. Estos tienen cinco carritos, estos tienen cinco carritos. Son igual. Vamos a ver otra vez. Ahora, vamos a poner... Now, which one has more? Ahora, ¿cuál tiene más? ¿El del carro anaranjado o el del carro rojo? Which one has more? The one with the orange car or the one with the red car? If you say the one with the orange car, you're correct, you're correct. The one with the orange car has more. The one with the red car has less. Okay, let's try with something else. Vamos a intentarlo con algo más. Algo que tal vez este uno tiene más. Which one has more? This one? These are called keys. Or this? Which one has more? The one that has three or the one that has four? If you say the one that has four, you're right. This one has more. This one has less. Okay, but now how many? Which one has more? One has more? One has less? Or are they equal? Do they have the same amount? If you say they have the same amount, you are correct. This is how we know more and less. I hope you like the lesson. I hope you like the lesson. And this is something that you can practice at home. More or less or equal. I hope you like it. See you later. Nos vemos después. Hasta luego. Vamos a ver lo. Ok friends. Let's practice. Where do I have here? There you go. Here I have you. Ok. Let's practice a little bit more and less. Ok. I have three fingers. One, one, two and three. And then I have two fingers. Which one has more? The one with three fingers, or the one with two fingers? Going for it. Let me unmute you. So that way, we'll 3 o 2? ¿Quién tiene más? 3 ¿Quién tiene más? 2 2 Muy bien Ahora vamos a ver 2 y 2 ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más o menos? 2 y 2 2 iguales Iguales Muy bien Son iguales They're equal Let's try one more time Let's see 3 and 2 Which one has less? ¿Cuál tiene menos? 2 Menos ¿Cuál tiene menos? 2 o 3 Menos 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 Ok, ¿quién tiene más? 3 3 ¡3! ¡Good job! We have 3 3 es más Let's see ¿Quién tiene más? 4 ¿Quién tiene más? 4 4 4 4 Good job 4 Has more Ok Now, ¿quién tiene más? 2 2 2 2 Good job We can practice Let's make a little bit more Let's see 3 4 Which one has more? 3 Or 4 Which one has more? 4 4 4 Muy bien 4 Tiene más Muy bien, amiguitos Podemos trabajar en esto Muy bien Voy a quitar el mío Para que Vamos a regresar En un ratito We're gonna come back In a little bit To hear a story That Mrs. Rivera Is gonna read to us Are you ready? Can I attend the 1030? Si? Well, I'm gonna leave you A little So you can say hi To your friends Hola, Mayela Hola, Freya And Mrs. Mouse Hi Hola, Leandro Hola, Fran Hola, Belén Hola, Leonardo Okay, friends We'll see you at 1030 To read the story And the story That you guys Wanna read to us Okay? You at 1030 Peace out Peace out Say, Fran Like, tell me To get this Audible And then Gracias.